Vamos a mandales el tema, el tema que dice Reprocese al Viento Mandando saludos por aquí para todos los que se han visitado por aquí en esta bonita fiesta Andripe Soiga y este tema que dice Haz sin amerito, cuéntale y pancho me dice Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste a un bajo lugar? Por ese día bajo me despreciaron Más vale un año de vacas gordas que sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Esas montañas a su lacero Me traen recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me han reembronchado Porque a mi tierra no he vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Andrés Pesodio Por ahí que se va a reproches al viento Claro que sí Por ahí que es el tema Gracias, gracias Seguimos Seguimos por ahí avanzando Avanzando terreno norteño Compita En esta tarde fresquecita Tarde fresca por aquí